viva 50 de la Verde salió a dar una vuelta y dio como 5 ok quiero que vean que soy en la gasolinera pero no hay nadie atendiéndome así que me voy a echar gasolina yo solo y les haré un dúo ok para poner en ceros la máquina le debes de oprimir al volt y ya está en ceros entonces la verdad no sé como se coloca esa madre la pongo en mi carro, ay primero tengo que abrirlo ok está rellenando la gasolina no mames ok no hay ningún pendejo atendiéndome así que le eché 10 litros que son un total de 210 pesos pero yo solo voy a dejar 80 pesos son puros billetes de 20 los voy a dejar aquí y a ver que pasa es más le voy a echar un poquito más el primer comentario el que despache del baño cagando y esos 80 pesos no 급es de 20 es que me la ожiré ya tuve un vídeo ya tuve un vídeo eso quiso mami no no por favor es que la tiene una panicia es que las son lesiones es que es tu no le voy a dejar perro Al perros culeros a perros Yo no vives en New York Yo no había entendido Yo no vives en Nueva York Yo no vives en Nueva York Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Señora Ah no perdón El niño Señora ya termina el Tik Tok Es que me tengo que ir para mi casa Lo vas a tener que recortar wey Wey pero como le pongo ya para grabar La gana Los platos me van a matar Wey La casa de cartón La casa de empeño No No La casa de empeño No 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 A las 3 de la mañana Nadie Absolutamente nadie Mi licuador es cuando le meto miedo Por el chocolate Raza Pueden ganarse unos dolares invitando a sus amigos A descargar Tik Tok Utilicen su codigo de Tik Tok bonus Para que obtengan todas sus recompensas Y no olviden invitar a todos sus amigos Y como ya saben razona Pórtense bien y bye